Este sábado 24 de abril se realizará la décima marcha por la vida en México y el famoso actor y productor mexicano Eduardo Verástegui, conocido por ser defensor de la vida, se sumará a este importante evento. En un afiche difundido en sus redes sociales, Verástegui anunció que participará como invitado especial de esta décima marcha por la vida organizada por la plataforma Pasos por la Vida. Cabe señalar que este año se realizará por segunda vez este evento de manera virtual a causa de la pandemia de COVID-19 y será conducido por Paulina Mendieta y el artista mexicano Alex Irvent, ex integrante del grupo musical Mercurio. En este contexto, la décima marcha por la vida México se realizará desde las 10 de la mañana hora del centro de México y será transmitida desde diversas páginas de Facebook, entre ellas las de Pasos por la Vida y Por Así Prensa.